Más de 265.000 visitantes han pasado desde su apertura por el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León. Unos turistas que han llegado hasta la localidad leonesa de Sabero para convertir a este centro cultural en todo un referente en nuestra comunidad. La consejera de Cultura y Turismo lo ha visitado para presentar junto a su director la programación que este museo organiza para el verano 2017. El programa de actividades previsto para estos dos meses es un programa amplio, son casi 40 actividades las que se van a desarrollar en estos dos meses. Prácticamente todos los días hábiles habrá una actividad. Es un programa variado que pretende acercar a todos los públicos al centro y es más, pretende también atraer nuevos públicos a nuestro museo. Es un programa asequible, puesto que la mayor parte de las actividades son gratuitas o tienen un precio bastante razonable y además es un programa que pretende ser un programa de calidad. Entre las actividades programadas destacan las exposiciones temporales como Fósiles, El origen del carbón, Rincón de luz y Tierra negra. Además expondrán las obras del primer certamen nacional de pintura rápida. El Museo de la Siderurgia y la Minería también acogerá los conciertos de Café Quijano, Sole Jiménez y Carlos Núñez, un ciclo de cine al aire libre y actividades familiares como campamentos urbanos, rutas de senderismo y obras de teatro. Manifestamos una vez más nuestra apuesta por este Museo de la Siderurgia y de la Minería, nuestra apuesta para que se convierta en ese importante punto de referencia turística para las cuencas mineras sobre la base de rutas de turismo minero y de turismo industrial en nuestra comunidad. Este Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León ha sido admitido en la Ruta Europea del Patrimonio Industrial con la categoría de Punto de Anclaje, junto a otros tres en toda la geografía española. Gracias.